Aquí de regreso, familia, le vamos a dar la bienvenida a un gran amigo y actor al que, bueno, hemos disfrutado en muchísimas telenovelas, programas de televisión, teatro musical buenísimo, pero además, durante años, ha dado vida a uno de los personajes más queridos por todos los niños, por las familias y por nosotros. Estoy hablando de Santa Claus. Me refiero al señor Rubén Cerda. ¡Ey! Con nosotros. Rubén. ¿Cómo estás? Un placer con esta cabra. ¿Qué lindo? Amigo. Qué gustazo. ¿Qué onda con eso de Santa Claus? Yo pensé que ibas a llegar ya con todo tu barba y con... No, 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 no. Ahorita estamos de productores y Santa, bueno, es un queridísimo amigo. No sabes de verdad cómo que lo traigo adentro. Oye, se porta bien. ¿Quién, Santa? Santa. Se porta maravillosamente bien. Sí. Se porta maravillosamente bien. Yo creo que el momento más maravilloso de Santa es disfrutar de verdad de todas las familias, de la risa de los niños. Creo que el mejor regalo que puede recibir Santa es una sonrisa de un niño, de un adulto. Ver la ilusión, ver la magia que despierta y todo lo que envuelve a Santa Claus dentro del personaje es increíble. Vivirlo de verdad. Yo creo que quienes han vivido... Pocos, este, no pueden platicarte emocionalmente lo que se recibe con la gente. Oye, todo lo que te han de decir los niños con la inocencia, cómo te ven, o sea, guau. Niños y adultos, ¿eh? Al productor, pero al productor quién sabe qué le digan. ¿Quién sabe qué le digan? No, al productor sí. A Santa, Santa se guardará esos secretos. Tienes razón. ¿No? Sí, son secretos de profesión, así como los sacerdotes. Y sí, guau, hay muchas confesiones que seguramente Santa no se lo va a decir a nadie. A nadie. ¡Qué bonito! ¿Cómo llega Santa Claus a tu vida? ¿Te acuerdas de esas primeras veces? ¿Cómo surge? ¿Con qué esperanza lo esperabas todo el tiempo? Pues, bueno, ¿cómo llega Santa Claus a mi vida? Pues llega cuando yo era muy chiquito, este, la tradición, mi madre vivió en Estados Unidos durante muchos años. Santa me traía los juguetes y los reyes más me traían ropa. Claro. Había como esa situación. Y bueno, pues obviamente así llega Santa a la vida de Rubén Cerda, ¿no? ¿Cómo llega Santa Claus a Rubén Cerda? Un comercial que hice para una tienda departamental. Después de una caracterización, de repente, volteé a un espejo y Santa se reveló conmigo, ¿no? O sea, me encontré a ese Santa con el que Rubén Cerda había soñado y que así me lo imaginaba, así era, ¿no? Y de ahí se despertó esta situación de que muchas agencias empezaron a recomendar a ese Santa. Y empecé a hacer muchos comerciales, empecé a hacer muchas cosas. Después estuve, me llaman para hacer una presentación junto con las Rockettes del Radio City Christmas Spectacular de Nueva York. Me hablan para presentarme con ellas nada más porque venían al siguiente año. Estaban en el showroom, acá. Ajá. Iban a presentarse al siguiente año. Los coreógrafos y todo el equipo de producción no sabían que yo me dedicaba a hacer comedia musical desde hace muchísimo tiempo. Y entonces me dijeron, ¿y podrás levantar la piernita? Pues lo hice. Después entraron que yo cantaba, me hicieron un casting, me quedo como Santa del espectacular de Nueva York. Y lo hice dos años y de ahí, bueno, pues con una marca refresquera he sido la imagen durante... Sí, ¿ya cuánto? Casi 20 años, o sea... Sí, 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 sí. Y ya con mi espectáculo tengo 17 años de hacer el show. Increíble. Hace cuatro años nos aventamos, mi mujer y yo, como productores ya independientes para hacer el espectáculo en gran formato. Quisimos que esto fuera un espectáculo que se convirtió en una verdadera tradición para los mexicanos. ¿Y estamos hablando de Santa Claus el Musical? Se llama El Espectacular Show de Santa Claus. El Espectacular... Sí, porque luego te pueden confundir con otros shows que hay, ¿no? El Espectacular Show de Santa Claus con Rubén Cerda. Sí, hay dos obras de teatro también que hablan sobre la Navidad, etc. Pero esto es un espectáculo, no es obra de teatro, es un espectáculo musical navideño para llevar principalmente el mensaje de lo que es la Navidad, el verdadero sentido de la Navidad, rescatar nuestras tradiciones como la posada, la letalina, todo esto. Qué bonito que lo necesitamos ahora, ¿no? Lo necesitamos. Hablar verdaderamente del significado real de lo que utilizamos en Navidad. ¿Por qué ponemos un pino? ¿Qué quiere decir un pino en nuestra casa? ¿Por qué las esferas, los bonitos, la estrella, el nacimiento, la piñata, el palo, todo esto, tienen un significado muy hermoso espiritual y de creencia y nosotros lo hacemos por tradición. Sin saber. Pero cree Santa firmemente de que en el momento en el que la gente se entere de qué representan esos elementos navideños en nuestra casa, la Navidad va a adquirir otra vez. La vas a vivir diferente. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo nos enteramos? Hay que ir al Teatro del Parque Interlomas, ahí vamos a estar el día 17 y 18 de diciembre, son dos únicos días. El 17 es domingo a las 11 de la mañana, el 18 lunes a las 5 y 8 de la noche. Solamente esos dos días andamos de gira por toda la República Mexicana. Y los invitamos a que vayan y disfruten de verdad con toda la familia. Estamos seguros de que van a llenar su corazón de Navidad con este espectáculo diseñado y hecho y creado de México para los mexicanos y para que la gente retome ese nuevo sentido que hemos perdido mucho. Y este Santa solamente va a estar en este espectáculo. Creo que hay que ser muy claros en eso. Que no está en ninguna villa, que no está en ninguna fábrica, que no está en ningún lugar. Este Santa Claus está únicamente en el espectacular show de Santa Claus con Rubén Cerda. Nada más, no hay otro. Repetimos fechas 17 y 18 de diciembre, Teatro del Parque en Interlomas. El domingo a las 11 de la mañana, el lunes 12. No, 5 y 8 de la noche. 5 y 8 de la noche. 5 y 8 de la noche. Ahí van a estar, los espero con toda la familia, disfruten de verdad, vivan la maquia de la Navidad con sus hijos y vivan esta gran experiencia de verdad de llenar su corazón de Navidad. Qué bonito, lo necesitamos y ahí estaremos. Muchas gracias Rubén. Muchas gracias a todos ustedes. Y siempre, ¿a ti alguna vez te etiquetaron de algo en algún momento? Tu vida, tu trabajo. Por supuesto, yo creo que todo mundo de repente tenemos una etiqueta y en mi trabajo, en la vida, en la vida yo fui etiquetado como el gordo, ¿no? Claro. Era, y más con el apellido ser, ya se imaginarán el bullying que me hacen. Desde niño estuvo difícil vivir acarreando, si se puede llamar de alguna manera. Pues con eso, con el ataque de los demás que no se fijan, que no aceptan y que no saben lo que puede repercutir a un ser humano, un solo comentario. Sí, mira, yo hice el doblaje de una película que se llamó Horton, en el mundo de los quién, y una de las cosas que hacía era que vivía, era una partícula de polvo en una flor, en donde adentro de esa partícula era un planeta completo. Y Horton decía, es que una persona es una persona, no importa su tamaño. La verdad es que yo adquirí esa frase, porque la gente no se imagina que dentro de cualquier gordo, dentro de cualquier persona con alguna deficiencia característica, padecimiento físico, es un ser humano con sentimientos, es un ser humano. Entonces, la gente se burla o te etiqueta, hace cosas, esta era mi etiqueta de toda la vida, esta era mi etiqueta. Y la verdad es que vivir con esto no es nada fácil. Hay muchísima discriminación, no nada más entre tus compañeros, gente, en tu trabajo. De repente llegas y te dicen, a mí me lo dijeron, mira Rubén, no eres el prototipo de lo que la empresa quiere, mejor dedícate a hacer otra cosa, ¿no? Pero demostré, la verdad es que dentro de una persona gorda había también un talento. Lo logré demostrar, le logré demostrar a la empresa que yo podía hacer las cosas, le puede hacer muy bien, afortunadamente hubo un cambio dentro de la ideología de la empresa en la que yo trabajaba, bueno, sigo trabajando y hubo ese cambio y hubo esa apertura.